Leandro Augusto es uno de los últimos ídolos que ha tenido Pumas. El jugador universitario fue parte del equipo que hizo historia con el bicampeonato de 2004 con Hugo Sánchez como técnico, y después tuvo una etapa como directivo en el cuadro Aurea Azul. Pero, ¿quién fue Leandro Augusto, el brasileño que se naturalizó mexicano y brilló en la UNAM? Leandro Augusto llegó a Pumas en 2001, pero fue en 2004 donde vivió un histórico año. Los universitarios no solo ganaron el bicampeonato de la Liga MX, también ganaron varios trofeos, y hasta le ganaron al Real Madrid 1-0 para ganar el título Santiago Bernabéu, además de ganar el campeón de campeones. Leandro Augusto fue campeón con Pumas dos veces más, en el clausura 2009 cuando era dirigido por Ricardo Tucaferretti, y luego en el clausura 2011 con Guillermo Vázquez, mismo año en el que se fue de Pumas para irse a Xolos, en donde fue campeón. Pero en 2014 no pudo evitar el amor por el equipo de la UNAM, y regresó, pero para cumplir otras funciones. Además, en 2009 también jugó como naturalizado para la selección mexicana. Pero, ¿qué fue de Leandro Augusto? Aunque no se sabe muy bien a qué se dedica, el exjugador de Pumas es muy activo en sus redes sociales, en donde comparte fotografías de los viajes con su familia, de sus años como futbolista con Pumas, y de su hijo que juega en categorías menores en Brasil.